Un total de 11 actividades deportivas ha programado el Ayuntamiento para la temporada de verano, aunque la Delegación de Deportes podría modificar o suprimir algún curso si las circunstancias obligasen a ello. Los deportes convocados son aeróbic, actividad física para mayores, tenis, pádel, gimnasia de mantenimiento, gimnasia rítmica, karate, psicomotricidad, multideporte, pilates y natación, para un total de 1.500 plazas aproximadamente. El plazo de preinscripción se iniciará el miércoles santo, día 1 de abril, y estará abierto hasta final de mes, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y los lunes y jueves, de 5 a 9. Será necesario presentar un documento de identificación o la tarjeta deportiva. El periodo de exposición del listado de preinscrito será del 4 al 8 de mayo, en el tablón de anuncios del Polideportivo del Carmen y en la página web estepona.es barra deportes. El lunes 11 de mayo a las 6 de la tarde se realizará un sorteo para establecer el orden de inscripción, exponiéndose a partir del día 18 los listados con los días y horas para la formalización definitiva de las matrículas. Esta inscripción definitiva será a partir del 1 de junio en la Delegación de Deportes, cita en el Polideportivo del Carmen para las actividades a desarrollar en Estepona y en la tenencia de la Alcaldía de Cancelada para las que se impartirán en dicha barriada. Los cursos se iniciarán el 29 de junio y acabarán el 28 de agosto, y la duración de los mismos dependerá de cada actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!